¡Salimos, salimos! ¡Ya, salimos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hijo, mi pierna está rota! ¡No me hagas eso! Con estas heridas en la pierna, terminó un joven ambulante de 17 años, que asegura haber sido agredido por fiscalizadores del municipio de Surco. Me empezaron a golpear con la porra, con la porra en la pierna, me empezaron a golpear con la vara, y también me empezaron a golpear en la cabeza con la vara. Me corretearon como delincuente, como si yo hubiera robado algo, no sé, simplemente porque no quise soltar mis cosas. ¿Y eran fiscalizadores? Fiscalizadores eran todos. ¿De dónde? De Surco. El muchacho hace pocos meses sufrió un accidente de tránsito, y le tuvieron que colocar una placa en la pierna derecha. Por los golpes que asegura le propinaron los fiscalizadores, la placa de su fémur se ha movido de su lugar. Además tiene la rodilla sumamente hinchada, y heridas en la pierna izquierda. Y eso que yo les dije que tenía la pierna rota, yo se lo repetí, soy menor de edad, ya déjenme, déjenme, tengo la pierna rota. ¿Y no hacían caso? Me hicieron caso, me seguían golpeando hasta que la gente se metió. Ocurrió en inmediaciones del Mall del Sur. El tío del joven ambulante asegura que el municipio de Surco no quiere responsabilizarse de los daños. No le interesó nada, simplemente nos dijeron, no que tal vez se quisieran en otro lugar o lo que sea yo. ¿Quisieron desconocer? Quisieron desconocer, simplemente nos dijeron, ya está bien, le voy a entregar su mercadería, para que ya no haga mucha bulla y todo eso. Nos entregó una cuarta parte de la mitad que tenía su mercadería, señorita. El municipio de Surco entregó este video, que según ellos demostraría que los fiscalizadores se llevaron sus productos sin ejercer violencia, pero llamó la atención que estas imágenes fueron registradas con luz de día y el video del ambulante herido fue grabado cuando ya caía la noche. Nosotros tenemos un video en el cual no se muestra ningún tipo de agresión contra esta persona. Si hay alguna lesión ocasionada por la intervención, lo cual desde el momento puedo tratar de descartarlo, pero en caso hubiera sido producto de estas intervenciones, se procederá a brindar el apoyo que corresponde. El muchacho vendía en la calle para pagar su tratamiento médico. El municipio indicó que de manera solidaria apoyarán al joven para que se recupere.